Tu te llevas pero ya es de día, y otra noche más que fuiste mía Y ahora que hacemos, si esto va en serio Hago todo pa' que tus sombras, y esas cosas no parecen mías No se que es esto, pero me presto Si el amor solamente pasa una vez, en la vida Por aquí que yo puedo pasar otra vez, a ver si me miras Ya no sé, sus ojitos no saben mentir, esa bojita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando a que te diga que te pareces tanto A lo que soñé, yo me estoy acostumbrando a tu sonrisa Dime si tienes planes, que vas a hacer por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber que vas a hacer por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer por qué esos besos quiero tener? Desayuno en la cama como un hotel Ser la musa que tatúes en toda tu piel Y que la vida me diga, soy mi bebé ¿Por qué? Tú eres el bien de lo malo Porque Rivera no es el mismo sin sufrir la calor Debes sin ti mi vida, yo la regalo Yo sé que sabes que tú me traes un poco, un poco loco Como Miguel en la película del coco Cantándote en bolero en cabello rojo Preguntándome si de casualidad te quieres Como yo te quiero Solo una pregunta, yo te quiero Sé que si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber que vas a hacer por el resto de tu vida Ay, 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 Pablo, gracias Y de acá Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber que vas a hacer por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!